de las fuertes lluvias de este fin de semana. Ahora nos tiene la información Kelly Orantes, quien se ha trasladado hasta la zona 1 de Misco y nos tiene los detalles sobre el desplome de un paredón. Kelly, enlazamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Justamente cuando un grupo de jugadores se disponía a abordar sus vehículos, un paredón de un predio de vehículos se vino abajo, acá en la zona 1 de Misco. Ya usted tiene las imágenes en pantalla de los severos daños que presentan al menos cinco vehículos que se encontraban estacionados sobre la avenida Federal. Hablamos exactamente del acero calle frente a la entrada del Estadio Santo Domingo, acá en la zona 1 de Misco. Hay que mencionar que a causa de la fuerte lluvia que se ha registrado en los últimos minutos, pues un paredón de un predio, como ya le mencionaba, de vehículos se vino abajo y este pues impactó en vehículos que se encontraban estacionados. Los daños realmente son severos los que presentan estos automotores, quedaron totalmente destruidos de los vidrios, desplazadas, los techos de estos vehículos también son graves, los daños que presenta, al igual que hay un vehículo que sufrió un vuelco lateral que se cree que es uno de los que estaba dentro del predio y cayó al mismo tiempo cuando cae el paredón de este predio. Asimismo, hay que mencionar que pudimos abordar a algunos jugadores que se encontraban en un polideportivo de acá enfrente de donde ocurre este incidente y dieron a conocer que ellos ya estaban abordando sus vehículos para retirarse hacia sus viviendas cuando escucharon el fuerte estruendo y efectivamente se trató del desplome de este paredón. Bomberos voluntarios fueron trasladados hasta este lugar e informaron que dos personas fueron trasladadas hacia centros asistenciales porque presentaban algunas heridas y el resto de personas sufrieron crisis nerviosa luego del incidente que se registra acá en la zona 1 de Misco. Ya hay que mencionar también que tras la caída de este paredón pues también hay daños en el tendido eléctrico ya que varios cables se encuentran caídos sobre este sector. Asimismo, la policía de tránsito de esta área ha acordonado la entrada de esta calle justamente para evitar que más personas circulen sobre este lugar y evitar riesgos por la energía eléctrica y que recordemos que también por la lluvia que se puede presentar también en los siguientes minutos si es que ya dejó de llover por ahora pero se espera que más adelante siga lloviendo sobre este sector y en otros de la ciudad de Guatemala y a nivel nacional. A esta hora de la tarde es la información que nosotros podemos compartirle de las emergencias que se han registrado a causa de la lluvia sobre este sector. Por ahora el tránsito por este sector está totalmente varado no se puede entrar ni salir de este callejón únicamente pues están las personas afectadas las dueñas, los dueños debo decir de estos vehículos que presentan severos daños luego de la caída del paredón de un predio de vehículos con imágenes de José Cotaja informó que lo era antes y yo regreso al estudio principal. Kelly, ¿tuviste la oportunidad de hablar con alguno de los dueños de estos vehículos que resultaron prácticamente destruidos ante el desplome de este paredón? Sí, claro Jackie, hay que mencionarlo abordamos a varias personas dueños de estos vehículos ellos daban a conocer que se encontraban ya a punto de abordar sus automóviles para retirarse de su casa ya que ellos se encuentran en un polideportivo de acá del lugar ellos se encontraban jugando fútbol ya ustedes tienen las imágenes en pantalla hay varias personas son los dueños de estos automotores y ellos pues informaron que ya se disponían a irse cuando de repente escucharon el fuerte estruendo y se trataba pues de la caída de este paredón que pues dañó sus vehículos vamos a intentar acercarnos a ellos y preguntarles qué fue lo que pasó o cuál fue su experiencia en este momento vamos a intentar abordarlos sin que salgan a cámara qué fue lo que pasó ustedes estaban ya a punto de irse a su casa nos comentaban ya todavía nos íbamos para la casa haciendo cola estábamos por la lluvia y cuando sentimos nos cayó el paredón encima usted viene acompañado o uno de los vehículos que está acá estacionado es de usted no, venía acompañado ya íbamos para afuera de aquí del estadio cuando sentimos nos cayó el paredón encima compañeros de ustedes solo sufrieron crisis nerviosas están heridos no, solo crisis nerviosas solo muchas gracias caballero como bien les decía pues esta es la versión que manejan los propietarios de los vehículos que presentan serios daños por ahora se están esperando a las autoridades para ver qué se va a resolver sobre este sector ya bomberos voluntarios también se encuentran en el área y también así mismo autoridades de la municipalidad de Misco a esta hora es la información que nosotros podemos trasladarles más adelante estaremos informando de las labores que se estarán llevando en este lugar Kelly para concluir quisiéramos saber si en el trayecto para llegar hasta ese punto y dar cobertura a la noticia tuviste complicaciones tomando en cuenta que es jurisdicción de Misco y es camino hacia la ruta interamericana en donde se registró también el derrumbe en el kilómetro 24 Sí, Jackie te comento fíjate que en el en el transcurso no hubo complicaciones pero hay que mencionar que ya justamente en el ingreso a Misco ya hay tránsito lento y es que esto es a consecuencia del derrumbe que se registra en el kilómetro 24 hay que mencionarlo pero no afecta directamente el incidente de acá sobre este sector únicamente el tránsito es sobre la calle principal sobre la calzada Roosevelt que conduce también a la ruta interamericana pero es a causa del kilómetro 24 y hay que mencionar que ya tenemos detalles de las personas que fueron trasladadas hacia los centros asistenciales los cuerpos de socorro bomberos voluntarios nos van a dar detalles sobre el incidente que se registra esta tarde oficial Sí, muy buenas noches personal paramédico y de rescate de la segunda compañía fueron destacados a lo que es la calle José San Martín y Avenida Federal de acá se trasladaron a dos personas las cuales están en estado estable únicamente presentaban golpes y laceraciones y una luxación del brazo una de las trasladaras es Pamela Reyes de 16 años y la hermana Keila Reyes de 18 años ¿A qué cestro asistencial fueron trasladados? al hospital Roosevelt Muchas gracias oficiales estos son los detalles dos menores de edad una menor de edad hay que mencionarlo que fueron trasladadas hacia el hospital Roosevelt por el cuerpo de bomberos voluntarios Gracias Kelly por los detalles impactantes las imágenes que nos muestran me pongo en el lugar de los conductores salir del estadio pasar un buen momento y darse cuenta que prácticamente su vehículo quedó destruido por una situación que es consecuencia de la lluvia y ahora la pregunta es ¿quién va a responder por esos daños? Con esto nos vamos a un corte comercial volvemos enseguida con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!